La Registraduría Nacional del Estado Civil, una entidad con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, tiene una nueva ubicación en el municipio de Urrao, calle 28, número 2922, diagonal al gimnasio Corporis Fit. También se les ha de informar a la comunidad acerca del correcto procedimiento para la inscripción de cédulas. Cuando se viene de otro municipio y ya se tiene un lugar de residencia fijo, hay que acercarse a la oficina para el traslado del documento. Se requiere para esto, la cédula original en cualquiera de sus tres versiones, la dirección completa de la vivienda y correo electrónico. Si vive en zona rural, con el nombre de la vereda es suficiente. Para inscribir la cédula por reubicación de residencia dentro del mismo municipio, es decir, cuando se hace el cambio por vivienda de un sector a otro y el antiguo puesto de votación queda lejos de la nueva vivienda, debe trasladarlo a un nuevo punto de votación más cercano. La manera, llevar los datos de su nuevo lugar de residencia, cédula original y correo electrónico. Es declarar que por el momento todo este procedimiento, si lo requiere, debe hacerlo de manera presencial y por ley. Puede realizarlo un año antes del proceso electoral. Ejemplo, las próximas elecciones serán el 29 de octubre del 2023, por lo que se inicia todo este trámite desde el 29 de octubre del presente año y se finaliza el 29 de agosto del 2023, dos meses antes de las elecciones como lo estipula la norma.